A ver si es cierto no habíamos quedado en que iban a ir a la ciudad donde hay muchos ladrones. Ahora recuerda como, es que se miran iguales, como con mi frente de bufanda entonces no sé, es como que bien Twins. ¿Qué querían ver ahí? Sé que había reconocido a alguien pero no capté. Pero no así, el reto nada más que era un niño, pero así es como viven ahí, es como, en la Natsune Está Isai, donde vivía Bandel chiquito, me recuerdo un chingo de ese pueblito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Puedo hacer un hijo? ¡Escarles, los hombres de su madre! ¡Ay, no lo pego así, no creo que lo menos se va a llegar a la Mordito, porque va a ser más fácil seguro! No, 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 no. Si eres el Protai tiene cinco años, le vas a ganar a los de mil. ¡Te agüite! Ah, que buena imagen ese grupo, que buena imagen. Es que se mira bien brutal. Está en modo balaz. Eh... Ah, ok. Aún me... tengo mis... Vaya. Ni siquiera ocupo entenderle para ver... Eh, con el simple hecho de la estética, como sé de todo. Bueno, pues es exactamente eso, o sea, si es un ninja médico y... Tiene células de Hashirama, son los que pueden operarlo. No es estando por fuerza, simplemente es poder soportar un nivel de médico. Tenía que ser, tenía que ser, tenía que ser. Eh, también, qué cagada, güey, si eres cierto, ver la misma cara, sabes, como que... Han de tener muchas traumas con eso. Me ha gustado muchísimo cómo se les ve a los atuntos así, no sé, se vienen más... Perrones, o sea, más asedios. La va a cagar el morrito al final, ¿verdad? Si no, me he llegado a ir siempre desde ahí, no sé, si no... Un arco. Ah, que ando palo, pero pues... Vamos a ver qué sale. Nada más le tocó ahora salvarlo... Pero bueno, o sea... Independientemente, ya están en un callejón, así que... ¡ 본 time! ¿Qué tal, infeliz? Se va a sentir del asco. Bueno, como siempre tiene muy bonita el movimiento de la animación. Para que sea Boruto, aunque la trama no sea tan cabrona. Ah, ok. También estaban... Todos queriendo lo mismo. Chiquen a su madre. Es para cuando dicen que a los hombres no piensan iguales. Pues si, ahí está. Uuuuuuuuuuuuuu. Saben lo importante que es esto, osea... Tener... Un encuentro directo con uno. Oye, el siguiente capítulo va a estar bien, si es que es verdad eso. ¿No? ¿No se ha ido? Claro. Ah, ok, va a ser el primero. Bueno, independientemente haya salido de él, ¿no? Así que... ¿O no? ¿Será o no será el viejito Pri... Chique... No, no, no aparece por la nariz, ¿verdad? No parece que es el viejito... ... el que tiene la prótesis. Lo dice como con miedo que pueda también, o sea, estará controlado por el estilo. Vamos a ver qué tal. Y eso también... Bueno, al final encontraron lo que esperaba, yo quería que se encontraran directamente con uno... ...uno perrón, pero vamos a ver qué tal el siguiente capítulo. Bueno, pues ni me lo va a parar, pero pues... Es hora que... ...pueda volverse a moverlo, por decirlo. ... ...híjole hermano, córrele. Al final nada de Mettiche, esto es verga. Vamos a ver qué tal. Tiene que despertar. Simplemente pensé que el primero era una niña nada más X. Pero ahora que lo pienso. Algo puede tener esa niña. No sé, puede ser alguien importante que tenga que ver con la trama. Vamos a ver qué tal con el tiempo. Igual y Dino. De la nada están saliendo personajes de un random nuevo. Quiere que le haga un facial. Una cirugía plástica. Mira acá. Y qué pedo que quedó todo chupado. Logramos. No se me suena a manada. Ah, me... Se está dando mucha historia. Quiero que ya empiecen a salir los gargazos. No se me suena a manada. No se me suena a manada. Pero bueno, o sea. Tiene que la verdad. No simplemente es como que vamos a pelear. Y ya sin ningún motivo. En sí. Primer paso. Conseguir estas células, cabrones. Y ojalá que lo consiga en este capítulo. O que estén a punto de conseguirlos. Para que en el siguiente ya no haya problema. Ah, ya han empezado a caer sus mamadas, güey. Vamos a ver qué tal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es así? ¿Qué tal? Pueden digitar tu alambre de a Miko. ¡No te voy a dejar tu alambre! No te voy a dejar de estar la palabra. No, no te voy a dejar tu alambre. No se puede. Pues voy a dejar tu alambre. Hay que dejar esto. Te lo lloras. adentro tambien wey este dato si se ve malisimo malisimo el viejito igual no tanto pero aquel personaje atras como que se llama la atencion no esto es por tu uuuy que bueno wey eso muévete muévete y es que se ponga tenso todo lol mira desperto y las marcas se estan yendo que bueno vamos a ver que tal que bonito mitsuki salvando vidas incluso de maneras en las que se tiene que morrer tal cual osea es lo que esta diciendo la niña tiene que ver importancia ahi esta que esto tiene que ver con la historia osea no se si ha captado que es esa misma niña en la que esta con acaba de salvar a mitsuki pero pues independientemente nosotros ya sabemos que si bueno creo que esta muy encantado no JAJAJA creo que querian a mimir LOCOOOOO ya se la chingaron fueron los cuatro Pendejos de aquellos, ¿no? Mira nomás, entonces... Si se va a prender esta mierda desde aquí. Las putas, la del antro, la del foxys. Las ranas, cabrón. Quieren, ya las tienen los cabrón. No te preocupes. ¿Qué? ¿Qué? Ya sabía que se iba a crear drama y me lo he entendido aquí, güey. Pero pensé que primero iba a pelear, y no sé, de repente... ...y iba a estar bruto parado, pero por fin de cuentan nada. ¡Ah! ¡Sakuya-sama! ¡Ah, güey, pobrecito! O sea... ¿Qué? 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 Cierto, pero pues... No sé lo que va. ¿Qué? 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 Ah, bueno, pues... También a chingar a su madre. Ah, güey, también da lástima. Se cayeron las células. No tendrá algo que ver con eso, o sea... No es mío que haya pasado algo... No sé, que les va a picar a Boruto y algo así, pero no. Eh... 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 Son los mismos escapando que... Es que... Aquí les marcan, sí. Parece que ni la fuerza sirve aquí, güey. Eh, como lo vean lo que estoy diciendo, se ve que no hay fuerza. O sea, simplemente van a ser... Muchos vatos en el tiempo. Va a depender de ustedes también entonces. Bueno, pues... Bueno, pues... No era lo esperado. Y tampoco es como que haya... Tanta fuerza, yo creo, tampoco. Pero, pues, independiente de ustedes es un ching. Así que... El miedo es... A ver si los alcanzan. Porque los otros ya están en el pueblo, no sé si en el castillo. Así que vamos a ver qué tal.